No compres el curso de Enrique Moris sin ver antes este vídeo. Muy buenas a todos, mi nombre es Javi Payarés, bienvenidos al primer vídeo de mi canal. Creo que no hay mejor forma de empezar un vídeo o un canal que trayéndoos un testimonio real de alguien que ha pasado por las manos de Enrique Moris, de Traerando.net, que es del curso que vamos a hablar en este vídeo. Imagino que si habéis entrado aquí sabéis quién es Enrique Moris o por lo menos sabéis del curso que os estoy hablando. Si no sabéis quién es Enrique Moris, rápidamente es un empresario que posee varios tipos de negocio. Entre ellos están las formaciones, las operativas en bolsa, tanto en acciones como en criptos. También tiene parte de sus inversiones y parte de sus activos también en inmuebles. Y es un influencer muy reconocido también aquí en España porque se le ha visto en varias entrevistas como en La Sexta, salido recientemente en una entrevista con Risto Mejide. Dicho esto, como os he dicho antes, en este vídeo vamos a hablar sobre el curso de Traerando.net de Enrique Moris. Os voy a hablar un poco sobre mi experiencia personal, donde daré mi opinión sobre el curso y si realmente merece la pena. En la primera parte os voy a hablar sobre lo más básico que tenéis que saber si de verdad queréis meteros en el tema de inversión en bolsa, sobre todo en tema de acciones y criptos. Hay algo que tienes que tener muy claro y es que si tus expectativas es hacerte millonario de la noche a la mañana, lo tienes muy crudo. Esto es algo que Enrique ya ha mencionado más de una vez en redes, de hecho lo dice también en el propio curso, y es una realidad, si alguien os vende un curso prometiendo que os vais a hacer millonarios con alguna estrategia o que tiene el método definitivo para haceros millonarios rápidamente, lo más probable es que se esté engañando y quiera quedarse con vuestro dinero. Tienes que entender que el trading es una vía para rentabilizar el dinero que tú inviertes. Si tú metes 100 euros en bolsa y consigues una rentabilidad del 2%, lo que estás consiguiendo son 2 euros de beneficio. Si tú estás dispuesto a invertir más capital, pues evidentemente ese 2% de 2.000 euros, pues ya son 20 euros. Yo entré sin tener ni santa idea de trading, no tenía ni idea de lo que era una vela, ni lo que era un patrón, ni lo que era una tendencia. No conocía ni siquiera softwares para analizar gráficos, no tenía ni idea de que era un broker. Y con esto lo que quiero hacer entender es que no es un proceso sencillo de hacer, sobre todo si al principio no sabes de qué va el tema, pero sí que es algo posible entenderlo a muy corto plazo. Tampoco tenía ningún tipo de prisa, lo he hecho a mi ritmo y lo he llegado a acabar en unos 10-12 días. Eso es algo muy importante y es que considero que al principio, a muy corto plazo, uno no puede esperar a tener grandes ingresos, sobre todo si inviertes muy poco capital y sobre todo si inicias partiendo desde cero o desde muy poco. Y te explico por qué. Principalmente porque eres totalmente nuevo en una materia que desconoces o conoces muy poco y estás aprendiendo sobre una estrategia totalmente nueva con conceptos específicos que tienes que aplicar a vida real con tu propio dinero y tienes que tener en cuenta muchos factores psicológicos que en el mismo curso lo tratan. Pasamos a la segunda parte del vídeo donde os explicaré los puntos que yo he visto más fuertes del curso y los puntos que yo considero que no son tan fuertes. Entre los puntos fuertes destacaría la facilidad de adaptación que tiene el curso para cualquier tipo de persona que esté dispuesta a meterse en el mundo de la inversión. En los primeros módulos se basa en explicar todo lo básico que necesita saber una persona que parte desde cero para empezar a meterse en el mundo del trading. En mi caso yo lo he visto como algo muy positivo ya que sin eso yo creo que no hubiera sido para nada posible entender lo que viene después. A todo esto sumamos las clases que hacen en directo de lunes a jueves con un profesor de tradeando que se llama Antón donde analiza en directo el mercado y nos va respondiendo las preguntas que nosotros podamos tener. La verdad es que eso lo veo como una herramienta muy positiva ya que en el momento que nosotros estamos analizando el mercado y estamos intentando operar a lo mejor nos sale alguna duda y entrando en el directo pues nos puede resolver las dudas que tengamos en el mismo instante. Otra cosa más a añadir sería el canal de Telegram que una vez estás dentro del curso ya puedes acceder y resulta realmente útil porque ahí es donde Enrique nos va actualizando diferentes noticias como por ejemplo cuando abre el mercado norteamericano o si algún día el mercado norteamericano cierra pues a lo mejor nosotros no tenemos por qué saberlo pero él nos lo dice. También nos comparte noticias que pueden ser muy destacables y que pueden repercutir en el mercado y nos canta varias operaciones que él suele hacer en directo siguiendo la estrategia. Pero generalmente a mí personalmente me ayuda mucho toda la información que transmite ya que nos ahorra mucho tiempo y nos da mucha información valiosa que nos ayuda a entender cómo funciona el mercado y por dónde puede tirar el precio de una acción o de otra. En cuanto al precio del curso tiene un coste de 1.750 euros que yo pagué de una. También tiene la opción de financiarse aunque si no me equivoco las plazas son limitadas tanto para financiar como sin financiar. En la conclusión del vídeo os diré qué me parece el precio de este curso y si realmente merece la pena o no adquirir. Vale pues pasamos a la tercera parte del vídeo. Os voy a enseñar los dos meses que llevo tradeando con la estrategia y todas las operaciones que he hecho y las rentabilidades que he obtenido. En el primer mes que fue en el mes de octubre adquirí el curso en septiembre. Dediqué todo el mes en absorber toda la información que tenía y en prepararme lo más posible para empezar a operar en simulado. Entonces estas fueron las operaciones que hice yo en octubre. Aquí podéis ver la fecha en la que hice las operaciones, el activo en la que lo hice. En este caso todas las operaciones que he hecho ha sido de Tesla. La estrategia se supone que es compatible para cualquier tipo de acción incluso para criptomonedas. Yo no lo he probado. Yo he probado únicamente en Tesla y debo decir que tiene una tasa de acierto muy alta. Aquí podéis ver al precio en el cual yo he comprado Tesla, el número de acciones que he comprado, aquí están los dólares que he ganado por acción, lo que he ganado bruto de esa operación y la rentabilidad total que me sale aquí que he conseguido ganar en las operaciones que he hecho. Durante este mes me he dedicado básicamente a practicar a full en la estrategia. Debo decir, debo admitir que no he sido del todo estricto. Con no ser del todo estricto me refiero a que no he seguido al pie de la letra lo que me explican en la estrategia. He intentado innovar, he intentado predecir que está mal hecho y he intentado probar cosas que quizás están fuera de lo que viene siendo la estrategia. Pero como no era dinero de verdad, era dinero ficticio, pues entonces me he atrevido a hacerlo. Aún así, hay algo que me gustaría recalcar aquí y es que no sabéis lo difícil que es, incluso con dinero ficticio, han habido momentos, han habido operaciones que se me ha hecho hasta difícil operar por decir, wow, voy a ser conservador en este momento, no voy a operar. Y no estaba ni operando ni con mi dinero. Mirad, aquí podéis ver mis rentabilidades. Las primeras operaciones que hice. Aquí veis que tengo muy poca rentabilidad. Aquí me vino el miedo escénico y saqué el dinero con la mínima ganancia que obtuve. A partir de la tercera operación, pues ya casi consigo llegar al 1%. Intenté ser más estricto y ser conservador. Aquí, fijaros, esta operación de aquí fue muy buena. Vuelve que siguiendo la estrategia, conseguí un 1,2% de rentabilidad, que eso es más del día hecho. Aquí tengo 3,6% y aquí fue una liada espectacular. Esto fue un promedio. Bueno, pues no me salió nada bien este promedio, como podéis ver. Y al final acabé palmando pues 24 dólares, que son unos 2 dólares por acción. Compré 12 acciones probando la estrategia, intentando probar cosas. Y evidentemente no salió bien. Por suerte, el dinero era ficticio. Aquí tengo otra rentabilidad de 0,80. Aquí la pérdida que tuve, como veis, tengo un menos 0,14%. La rentabilidad es negativa, pero es controlada. O sea, siguiendo la estrategia de forma estricta. Y aún así creo que estaba probando cosas. Conseguí salir de esta operación con las mínimas pérdidas posibles. Y ya estáis viendo que aquí las rentabilidades son la gran mayoría positivas. Y cercándose al 0,5, 0,8, 1%, 0,6, 0,7, 0,9. Y las pérdidas ya habéis visto, 0,46, 0,73. Que son operaciones quizás de las más malas que puedes tener. Ahora viene lo más gracioso, que es el mes de noviembre. El mes en el que he decidido operar con mi dinero de verdad, dinero real. Y sucede lo siguiente. Aquí os voy a resumir rápidamente lo que me ha pasado. Aquí, como veis, tengo marcado esta casilla naranja donde pone swing. Aquí cometí un error muy grave. Y fue básicamente que intenté promediar en un día que fue totalmente horrible para Tesla. Pero la voy a sacar adelante. Y de hecho, estoy aplicando otra estrategia que he podido aprender. Que llega siendo para obtener una rentabilidad a más largo plazo. Ya que esto ahora mismo no lo puedo remediar, ya que serían pérdidas muy grandes. Pero bueno, en la gran mayoría, fijaros en las demás rentabilidades. Aquí he tenido que ser, o sea, he sido muy conservador en este mes. Bastante más conservador. Porque ya jugando con tu dinero es mucho más difícil. O sea, ya cuando se trata de mover tu dinero ya es más complicado llevarlo psicológicamente. Aquí tengo colgado la rentabilidad que hice. Y sin contar esta operación de aquí, que todavía no la tengo cerrada. Hice un casi 4% de rentabilidad aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Evidentemente no hice todas las operaciones que podía haber hecho. En algunas he intentado ser demasiado conservador. Y a lo mejor el miedo a no querer operar y a no sacrificarme tanto o no arriesgarme tanto. Me ha hecho perderme alguna operación buena. Pese a todo ello, he salido con una rentabilidad positiva durante este mes. Bien, pues llegamos a la parte final del vídeo donde os voy a explicar mi conclusión respecto al curso. Si merece la pena o no invertir en este curso. Y la verdad es que me decidí finalmente a realizar el curso, ya que Enrique era una persona muy mediática. Sabía que él era un inversor y que se dedicaba a esto. Y quería darle la oportunidad pues a lanzarme a la piscina, por así decirlo. Y probar a hacer algo diferente. Sabiendo que a mí el tema de las estadísticas me gusta, la probabilidad me gusta. Y manejar el dinero me gusta. En cuanto al coste del curso, la verdad es que cuando me enteré del precio que tenía en el curso de Tradeando, lo ignoré completamente. Creo simplemente que es un precio elevado, pero no porque sea caro, sino porque considero que es una fuerte inversión que para una persona joven que no tiene ingresos muy elevados puede ser algo difícil de afrontar. Pero considero que merece muchísimo la pena, sobre todo por la información, todo el valor que aporta, todo lo que incluye y sobre todo la oportunidad que te da de salir al mundo de la inversión y trabajar para conseguir unos ingresos extra que pueden venir mucho mejor que no si lo tienes gastando por ahí o simplemente ahorrándolo en el banco sin que te genere nada. La barrera que tuve más fuerte para acceder a este curso no fue el dinero, sino fue más un tema psicológico, mental, en la cual pues evidentemente entró el miedo de decir ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si acaba siendo una estafa? ¿Y si acabo perdiendo todo mi dinero? Son dudas que te suelen pasar por la cabeza cuando tienes enfrente una oportunidad como esta. Pero finalmente decidí ser valiente y decidí tirarme hacia adelante. Algo me decía que era el momento y que era la escena perfecta para iniciarse y así lo hice. La verdad es que a nivel mental me ha ayudado muchísimo y no solamente a la hora de invertir, sino también a la hora de ser de esencia. Aprendí que de los errores aprende y en esto se está basando estos inicios que yo sé que aunque pueda tener alguna pérdida o tenga por ejemplo esta operación de swing que os he enseñado que por un error mío a lo mejor lo puedo pagar caro o a lo mejor lo puedo incluso sacar en positivo. Lo puedo sacar hacia adelante y lo voy a sacar hacia adelante pues te diría que sin duda merece la pena. Yo no me arrepiento del dinero que he pagado, no me arrepiento del dinero que estoy invirtiendo, no me arrepiento de todo el tiempo que estoy dedicando a esto, de hecho me está siendo rentable. Esto no es ni mucho menos una recomendación de inversión, cada uno invierte en lo que considera que es correcto para él. Para mí sí que lo fue, pero si estás interesado en acceder a alguna plaza o quieres simplemente ver y conocer de qué va, te dejo un link abajo en la descripción para que puedas enterarte de qué va la historia. Así que nada, esto va a ser todo para el primer vídeo. Si hay alguna cosa que te gustaría que hubiera dicho en este vídeo o quisieras que te lo comentas en otro, coméntamelo aquí abajo en los comentarios. Adiós.